hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos a todos los canales y todos los suscriptores miren nomás que bellas rosas estas rosas se hicieron para la quinceañera muy bonitas flores muy bonitos arreglos esto es lo que queda después en una fiesta vean la belleza hay un punto principal para hacer el tipo de estas rosas están hechas a base de filtros de café las rosas que ven aquí están hechas a base de filtros de café lo único que hace uno es ponerse a a pintar los a través de un plato a tener la pintura y 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